El curioso origen de Hugo Lombardi de Yo soy Betty, la fea. La telenovela regresará 20 años después de su final y Julián Arango volverá a interpretar al excéntrico diseñador de Ecomoda. En una entrevista, el actor contó que está muy entusiasmado con el regreso de Lombardi y que fue muy poderoso y fascinante ver de nuevo a sus compañeros del elenco. Aseguró que el diseñador es mucha luz y magia, pues es un personaje que jamás verás triste. Al preguntarle en qué se inspiró para darle vida a Hugo Lombardi, el colombiano explicó que se basó en su propia mamá. Hugo Lombardi es mi mamá. Mi mamá dice, Bombi, Teututui, Moscorrofio. Todo ese estilo de humor es muy bogotano, la capital es fría, tenemos un humor muy negro, somos muy retraídos, pero con un humor muy negro, dijo. Finalmente, comentó que su mamá está orgullosa de verlo interpretar a este icónico personaje y aseguró que ya tiene una nueva lista de palabras para Lombardi.